Mi proposición fue encaminada a que hoy estuviera la administración y también las personas que estaban encargadas de la iniciativa popular. Pero no fue posible, no vinieron ni a la primera citación ni hoy que fue la sesión. Buscaremos otros escenarios a fin de que esto se consolide y que no sea, digamos que no lo veamos con color político de un sector, de un grupo de concejales, sino que sea realmente un sentir de todos. Y que a la final, cuando estén recogiendo las firmas, la ciudadanía realmente sepa qué es lo que está firmando. Y si llegar después a mirar que la política no se puede ejecutar de pronto presupuestalmente, entonces van a decir que la administración no lo quiso. La administración municipal ya se va acercando a los 19 meses sin haber hecho absolutamente nada al respecto. Termina siendo coincidencial que justo un día antes de esta sesión en la que se va a debatir un poco, se va a iniciar el debate con la administración sobre la propuesta, sacan un decreto ahora sí intentando lanzar algunos lineamientos. Sin embargo, ya que hicieron ese trabajo, tenemos también una tercera postura. Y es, ya está la línea propuesta por los animalistas, hecha papel, digamos hecha iniciativa. Esperamos recojan las firmas, queremos que dejen respirar, que dejen, digamos, tomar vida la iniciativa popular. Es decir, se convierte en proyecto de acuerdo cuando recoja cerca de 9 mil firmas. Una vez recoja esas 9 mil firmas, se convierte en proyecto de acuerdo y cuando sea proyecto de acuerdo, ahí sí lo empatamos con lo que ha venido trabajando la administración. Ha venido trabajando la administración con un propósito, los ciudadanos también. Hoy nos dimos cuenta que de pronto falta un poco más de comunicación, de acercamiento. Y desde aquí pues yo invito a los animalistas, a los grupos de ciudadanos que están llevando a cabo esta iniciativa y a la administración municipal para que articulemos o articulen esos esfuerzos de poder, con los adelantos, los estudios y el trabajo que tienen unos y otros, puedan unificar criterios y de allí pueda surgir un buen proyecto, independientemente de que sea que lo presenten los ciudadanos o bien que sea la administración. Lo que hemos hecho es defender la iniciativa popular como herramienta de participación ciudadana y pedirle a la administración municipal que ponga todos sus esfuerzos en función de salvar esta iniciativa con un ánimo muy importante y es que el ciudadano entienda y sienta que realmente estos procesos no son tan difíciles. Aquí uno a veces ve posiciones en el consejo que son precisamente las que limitan la participación ciudadana, la que hacen que los ciudadanos no quieran empezar este tipo de trámites ni hacer uso de este tipo de herramientas democráticas que nos da la constitución del 91 para participar y la idea es hacer todo lo posible, facilitar tanto el consejo como la administración todos los espacios necesarios para que esta iniciativa salga del seno de la iniciativa popular. Creo que es muy importante, sería histórico para Zipaquirá y por supuesto aquí reconocer a toda la comunidad animalista de la ciudad que se ha venido uniendo y trabajando en torno a este proyecto que esperamos sea una realidad. ¡Gracias!